¡Estamos pa' todos, jinete! El toro en el jaripeo, con fuerza se lleva a mar Y pide por rey, jinete se aferra, su lobo no quiere que el toro lo vaya a tumbar Y el jinete de los buenos, es Mario Villaseñor El toro en el jaripeo, con el chino moral, no hay nada mejor Pero el jinete es muy bueno, y a todos muy buenos ya los aman son Se me hace que ya esta tarde, al toro vino a caer El jinete es muy bueno, ya sabe lo que va a ser Que toquen la baja unita, el grita desde el corral La gente mueve con ganas, ya sabe que va a ganar A toro en el jaripeo, los ha podido amansar A toro en el jaripeo, los ha podido amansar El jinete es de los buenos, es Mario Villaseñor El toro en el jaripeo, con el chino moral, no hay nada mejor Pero el jinete es muy bueno, y a todos muy buenos ya los aman son Se me hace que ya esta tarde, al toro vino a caer El jinete es muy bueno, ya sabe lo que va a ser Que toquen la baja unita, el grita desde el corral La gente mueve con ganas, ya sabe que va a ganar A toros más correteados, los ha podido amansar Y a toros más correteados, los ha podido amansar A toro en el jaripeo, la gente mueve con ganas